Mañana, miércoles 14, vamos a tener la primera sesión que va a estar destinada a oír el informe de la Comisión de Expertos de la Subcomisión sobre el Sistema Político, ¿no es cierto?, de la Comisión de Expertos. Va a venir el presidente de la Subcomisión, Juan José Osa, y algunos de los comisionados y vamos a dedicar esa primera sesión a ese tema. Y en cuanto al horario de funcionamiento, vamos a funcionar de lunes a jueves en la tarde, de 3 a 6 de la tarde. Consejero, los principales desafíos que quedan pendientes para esta comisión, ya en el oficialismo adelante acá hay ciertos puntos que también quieren plantear en el sistema político, ¿cómo ve o qué podría darse el tema? A ver, yo quiero ser ahora especialmente cuidadoso, yo soy presidente de la comisión, entonces yo tengo mi visión particular respecto del trabajo que se hizo por los expertos y cuáles son algunos de los puntos donde me gustaría a mí que pudiéramos hacer algunos cambios o mejoras, pero ahora no me gustaría entrar en ese detalle, yo estoy como presidente de la comisión, vamos a trabajar, hay un muy buen ambiente en la comisión, somos 12 miembros y ha habido mucha cordialidad, un muy buen ambiente, esta es una comisión muy importante, los temas que aquí se definen en el funcionamiento del Estado, así es que estamos comprometidos a hacer una buena labor, una buena tarea y yo siempre digo, hay muchos ojos que nos van a estar mirando en este proceso y yo espero que podamos cumplir cabalmente con nuestras obligaciones y que podamos ofrecerle al país un muy buen texto constitucional. Don Mundo, más allá de su postura personal respecto a ciertos temas, ¿dónde anticipa usted que pueden generarse, abrirse los principales debates de esta comisión en particular? ¿Aquellos temas quizás que no se lograron resolver, el sistema electoral, paridad de escaños? A ver, yo podría contestar quizás mañana esa pregunta, después que hayamos tenido el informe de los expertos. Yo he leído, estoy informado acerca de eso, pero me parece que el intercambio de opiniones que vamos a tener con los expertos, más el contenido del trabajo que ya conocemos, me permitiría dar una mejor respuesta a esa pregunta. Gracias. 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 Gracias.